Yo sé que estoy en la casa de Dios, pero es bueno que esto salga a la luz pública. Señor Presidente, Bonao está en una crisis. Hay 300 familias desahuciadas, sin trabajo, sin seguro, sin ganar un peso, que han dejado su vida y su pellejo en una empresa que el gobierno es socio. Nadie le da respuesta, nadie le da el frente. ¿Qué vamos a hacer con Bonao? Tenemos que nosotros levantar la voz de la justicia, porque no estamos pidiendo una dádiva para los empleados de Falcondo. Estamos pidiendo que se les retribuya lo que ellos sudaron ahí en esas minas. Treinta y tantos años, Señor Presidente, yo he estado frente a usted dos veces. Lo he saludado, lo he bendecido y doy gracias porque me ha dado la honra de estar frente a usted. Pero ahora como municipio y como ministro del Evangelio de Jesucristo le digo, Dios ama la justicia. Es una injusticia lo que se está haciendo con esta gente. Lo están llevando al borde del desespero, de la angustia. Señor Senador, Señora Gobernadora, por favor, hagan algo antes de que algo pase y una desgracia toque la ciudad, porque después que la desgracia toque la ciudad, no queremos que nos vengan con soluciones. Hay cosas que no se pueden revertir. La vida no se puede revertir. Aunque Jesús venció la muerte, no queremos que se derrame sangre inocente por una causa justa que el gobierno debe intervenir. Gracias.